y ahora quiere que me ponga ropa cara y ahora quiere que me ponga ropa cara pero el mardito no me compra nada pero el mardito no me compra nada oh my god stop bro I'm stuck can you help me? y ahora quiere que me ponga ropa cara y ahora quiere que me ponga ropa cara pero el mardito no me compra nada pero el mardito no me compra nada oye 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 smash the like button ¡Suscríbete al canal!